El año dual que se celebra este 2015 entre México y Reino Unido está rompiendo récords, abriendo perspectivas y reformulando paradigmas en todos los ámbitos respecto a la relación de ambos países a escasos dos meses de haberse iniciado las actividades. El embajador de México en el Reino Unido habla al respecto en entrevista exclusiva para México al Día. Ya se han roto récords, por ejemplo, de asistencia en lo que respecta al pabellón Encuéntrate con México, un pabellón interactivo montado por la Secretaría de Turismo. Los medios internacionales y las actividades en redes sociales han mostrado el incremento del interés por los eventos y acuerdos celebrados en esta colaboración dual, que según encuestas realizadas en las distintas convocatorias, han cambiado la forma en que los asistentes perciben a México en un 75%. En el Reino Unido se ve a México como un país que tiene una rica historia, pero no necesariamente se entiende que México también tiene un rico futuro. Por eso es que el año dual es de fundamental trascendencia para dar a conocer a ese México contemporáneo, a ese México de muchos colores, de muchas paletas, de un gran pasado, pero sobre todo de un gran futuro. Como pilares del año dual están las tres áreas en las que se dividen las actividades, artes creativas y cultura, educación e innovación, ciencia y tecnología, e intercambio comercial, inversión y turismo. El embajador destacó eventos importantes en cada una de las áreas. Podríamos mencionar en el área educativa, sin duda, el acuerdo que se firmó durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Reino Unido, que permitirá a miles de personas llevar a cabo su profesión en uno u otro país. Si hablamos del programa de inversión, de economía y de turismo, podría ser el establecimiento del grupo de alto nivel empresarial, conformado por 21 líderes de empresas, por 21 CEOs de uno y otro país, que se convirtieron ahora en embajadores para impulsar el comercio bilateral. Y si pensamos en la tercera área o el tercer pilar del año dual, es decir, el de cultura y artes creativas, sin duda alguna yo mencionaría la exposición Mayas en busca del tiempo perdido, que llega a partir del mes de mayo al puerto de Liverpool. La celebración de la gran cantidad de actividades que quedan por verse en los siguientes nueve meses del año, como lo son los conciertos de Alondra de la Parra, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Londres en el Queen Elizabeth Hall, o el concierto de Michael Nyman en la ciudad de Liverpool, serán, asegura el embajador Diego Gómez Pickering, el final de las celebraciones, pero el inicio de una visión prospectiva en el relanzamiento de la cooperación de México y Reino Unido, habiendo asentado a un México reentendido, reexpuesto y repensado por parte de los públicos británicos. Desde Londres, Inglaterra, para México al Día, Ana Cristina Olvera.